El director Fernando Magro, el director del ET, él está muy interesado también en la parte del principal. De él fue la idea de hacer esto multidisciplinario, pero aquí lo importante que le comentan a la gobernadora es dónde sería la iniciativa. Sí, originalmente era aquí, pero afectaríamos el campo de abeis, entonces quitamos el deporte. Entonces por eso es que pensamos en aquel lugar que está muy dispuesto, está solito y tiene muchas posibilidades. Por eso ya nos hicieron el favor de venir a hacer el estudio y ya se ve que es fácil. Y ahora hicimos un evento en cierre del semestre, que fue a entrenarse en febrero hace unas semanas. Invitamos a algunas del CBX212 y los muchachos fascinados. O sea, ya están viendo, oye, ¿cómo puedo entrar? Porque venían muchos, no conocían el deportivo. Entonces eso les abre una visión impresionante para poder desarrollarse. Imagínate la gana por tu lugar. Exacto. Nos hacemos que también suban sus promedios académicos. Es muy importante. Eso es lo que el presidente quiere de estos petentes. Que empate lo académico con lo deportivo. Exacto, sí. Y estamos en la elaboración del proyecto ejecutivo para presentárselo en cuanto se tenga. Este, pero este sería el terreno que estamos considerando también. No afecta a esta obra. No, y estamos considerando también, como comentábamos ahorita, la rehabilitación de la alberca que está dañada. Este, y el terreno nos da perfectamente, este, la verdad es que está hasta sobrado para albergar el bachillerato. Exacto. ¿Ese proyecto cuándo lo tendríamos ya? Este, lo tendríamos en, en, a finales de este mes. Yo creo que una vez que se tenga el proyecto, que se le presente a consideración de, de la gobernadora. Y ella que determine quién va a ejecutar el proyecto. Yo creo que, este, es el Estado, ¿no? Sí. ¿Es el Estado? Te diría que ser, podría ser el Estado, este, pues dependiendo de. En el día, ser el Estado, con el recurso de la Federación. Iniciar también con los dormitorios, que creo que eso también va a ser dos a horas. Lo básico, para que podamos recibir a los, no parar en la tercera generación, que es lo que, por lo que estamos aquí, todos preocupados. Muchas gracias. Gracias a todos. No, gracias. Muchas gracias, usted. A ustedes. Gracias. Gracias.